Al mismo tiempo, también hemos pedido que haya una publicación constante de los precios de los alimentos. Esto es algo que se tenía que recuperar y al mismo tiempo estamos pidiendo que el pleno del observatorio presente unos datos sobre precios y costes de cara a que todo este conjunto dé varias cuestiones. Primero, un funcionamiento transparente y correcto de la cadena, pero por otro, una transparencia vital para los consumidores que al mismo tiempo permita la toma de decisiones importantes que se tienen que tomar para garantizar ese acceso a los alimentos. Para nosotros es muy claro, las políticas públicas tienen que responder a esto, pero también es verdad que esas políticas no pueden afectar a la parte más débil de la cadena o las partes más débiles de la cadena. En este caso, la producción, dentro del debate que se tiene que hacer, nunca una propuesta pública puede afectar a los agricultores que en ese sentido hemos visto y lo estamos diciendo, como en este momento, el año pasado tuvimos una reducción de un 8,5% de los ingresos y al mismo tiempo otras partes de la cadena, como vimos ayer por los datos de la distribución, aunque hayan reducido, mantienen su margen comercial.